La espantosa muerte de Meleki Hatun, la criada que traicionó a la sultana Kosem. Meleki era una criada que llevaba una vida lujosa y llena de poder dentro del palacio, pues era la mano derecha de la sultana Kosem y después de ella, ella era la que tenía todo el mando dentro de la nin. Esta criada, a pesar que lo tenía todo y que Kosem le había dado toda su confianza y educación, decidió traicionarla contándole a la sultana Turján, la eterna rival de Kosem, sobre un plan que Kosem tramaba para matar y derrocar a su hijo, al hijo de Turján, es decir, al nieto de Kosem. Este acto le costó la vida a Kosem, pues Turján inmediatamente planeó matarla en venganza y para evitar que maten a su hijo. Kosem nunca se enteró de esta traición, pero su hija Aishen sí que se vengó. A Meleki le cortaron la cabeza con un hacha y como esta no podía decapitarla, siguieron haciendo el mismo tratamiento hasta torturarla y finalmente arrancarle la cabeza del cuerpo.